Hola, mi nombre es Mia de Rancho MC y bienvenidos a nuestro canal. Vamos a tener videos exclusivos al YouTube. Vamos a postear videos una vez a la semana cada jueves. Les quiero introducir a Team Rancho MC. Hola amigos, soy Lupita de Rancho MC. Hola, mi nombre es Mario Jr. y soy de Rancho MC. Mucho gusto. Hola, mi nombre es Sophie de Rancho MC. Buenas tardes, mi nombre es Mario, aquí con Rancho MC. Rancho MC, baby. No se les olvide de dejarnos un like y suscríbanse a nuestro canal.